Ay, qué tal si empezamos por donde nos quedamos otra vez Oh, qué tal si nos besamos y la ropa nos quitamos otra vez Si es que tú me tienes a mí deseando tu cu, el po aquí mami para hacerlo Otra vez hacerlo, otra vez nana, otra vez hacerlo, otra vez mamá Otra vez hacerlo, otra vez nana, otra vez hacerlo, otra vez mamá Ay, qué tal si empezamos por donde nos quedamos otra vez Oh, qué tal si nos besamos y la ropa nos quitamos otra vez Gracias que tú me tienes a mí deseando tu cu, el po aquí mami para hacerlo Vamos a reanudar ese capítulo, esta vez si quieres tú pon el título Me tienes pensándote algo ridículo, pones a coger valor mis versículos Hagámoslo otra vez, hagámoslo otra vez, hagámoslo otra vez Siempre que me la como repito, si ya tienes a alguien se la quito Tu cuerpo me tiene deseándolo, cuando no Ven y hagámoslo sin más preámbulos Nos desaparecemos como en el triángulo de las bermudas Dice que desnuda está esperándolo Y llama por el FaceTime enseñándolo Y yo aquí grabando y extrañándolo Y algo por dentro me dice vámonos Porque me pongo a pensar en tu y yo placer dándonos Hoy se dará tal vez, perdona si tarde por ella no saldré Aunque yo a ella se lo permito, yo creo que hoy me la fornito Otra vez, salario, otra vez, salario, otra vez Otra vez, hacerlo, otra vez, na, na, otra vez, hacerlo, otra vez Yo le caigo a tu cama, tú dime el que crees Y me espera en mojada como la otra vez Se escribió en la pala, ven cómeme las nalgas Debería darle un premio a bella cada mes Mil posiciones sin condones Ensuciamos los balcones como se supone A ella no le importa moteles o hoteles Debería darle bellaquera y mensal a la merced Si hay otro te complace cuando puede Conmigo te vas y también te ¿Qué tal si empezamos por donde nos quedamos otra vez? ¿Qué tal si nos besamos y la ropa nos quitamos? Solo me haces que tú me tomas amigas Cuando estás buscando tu cuidado Hay poco aquí, mami, para hacerlo Yeah, yeah Mami, li, 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 mami Johnelet Music Víjalo Cheo Dirty players, dirty, dirty players Dímelo Mike Mike Thomas Mike Thomas Mike Thomas